buenas buenas como están vamos a hacer semilleros con la siembra de otoño-invierno así que nada utilice estos recipientes que venía comida son de plástico así que lo que voy a hacer es taparlos con otro por encima para que quede y tenga buena oscuridad así voy a hacer con los dos le puse un buen sustrato con barrilita así que nada vamos a empezar empezamos sembrando zanahorias estas son las semillas acá hice tres huequitos uno y otro ahí y otro ahí voy a ir expresiendo las semillas ahí está y ahora las vamos a tapar muy poquito que son muy chiquitas después voy a hacer el riego acá tenemos el otro huequito que en este caso voy a a probar con lo que son puerros así que con las semillas está bien estas son las semillas de puerro vamos a abrirlo y ya colocamos las semillas acá tenemos las semillitas de puerro las vamos a esparcir vamos a tapar recuerden que es dos o tres veces el tamaño de la semilla lo que tiene que cubrirla con tierra así que bueno ahora seguimos con la otra bueno la tercera siembra va a ser perejil así que colocamos las semillas y volvemos bueno ahí se ven las semillas de perejil vamos a cubrirlo apenitas pues son muy chiquitas así que apenitas lo que sí les recomiendo es que catalogue en lo que sembraron para no confundirse después yo ahí lo hice chiquitito siempre así que nada ahora vamos a regar un buen riego en forma de lluvia y vamos por el otro tenemos ahí atrás el que hicimos un ratito y ahora vamos a empezar el otro acá yo tengo semillas de cebolla vamos a sembrarlas a cubrirlas con muy poquita tierra también son muy chiquititas y seguimos la segunda elección fueron rabanitos así que estas son las semillas así que vamos a sembrar a cubrir y volvemos con el tercero mi tercera elección fue la selga estas son las semillas son mucho más grandes que las anteriores acá yo ya coloque y las vamos a cubrir y está ahora las vamos a regar esto es lo que se puede sembrar en marzo en mi región así que vamos a regar nuevamente este último cubrimos y después veremos la evolución bueno y me despido ya con los semilleros preparados y listos les digo que esta es mi manera de hacerlo no quiero decir que sea la correcta seguramente tenga mil errores y muchos por corregir así que solamente comparto la experiencia mi experiencia en realidad que soy principiante estoy a prueba y error así que nada seguramente suba la evolución de los semilleros por instagram que es el jardincito de mero bueno me despido chau chau